Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a contaros una historia que no vais a saber quién tiene razón hasta el final porque quiero manteneros intrigados y, bueno, básicamente para poneros en situación, esto fue la última solo que hubo de la noche que si os fijáis ahora mismo, si, bueno, podéis seguir viendo esto, si lo estamos invadiendo básicamente no tienen jungler en el equipo enemigo, tienen dos medios, los de Fetizet están en medio y básicamente os voy a explicar lo que pasó, estuvieron toda la partida los cuatro, Corki, Bardo, Maokai y Twisted Fate por el Barral, diciendo, os quería enseñar, por cierto, el Barral, pero no se lee en la replay, no se queda guardado el chat básicamente estuvieron toda la partida los cuatro diciendo que el Zed no tenía medio, o sea, no le había tocado medio y que estaba troleando, que le tocaba hula y que había picado Zed igualmente y que, bueno, que estaba troleando la partida que le reportásemos, por otra parte, el Zed estuvo toda la partida diciendo, no, no es verdad a mí me ha tocado medio, al que le había tocado hula era el Twisted Fate y estos cabrones son una cuadra, que wey, y me están intentando trolear para que me reportéis pero el Zed decía, os prometo, por favor, os lo juro que a mí me había tocado medio, que es mentira, que, o sea, que estos están mintiendo y que solo quieren que me reportéis, y nosotros diciendo por el Barral, yo y el Conator hostias, bueno, por el Barral, incluso hablando en el TS, decíamos, tío, tú quién crees que tendrá razón o sea, son un cuadra, que wey, o, o es el Zed este que, que está troleando y, y en verdad no le ha tocado medio y está troleando y, mira, les ha querido joder la partida ha quedado sacando la maestría de que sigue revengió y nada, era en plan, tío, tú qué crees, tú qué crees nada, total, que, eh, en medio de la partida les dijimos, vale, mira, pues, pasando un guiazo o sea, digo, mira, si, si de verdad te ha tocado medio, pasame un guiazo y los dos dijeron, bueno, el Zed dijo, vale, te voy a pasar al final de la partida un guiazo, demostrándote a mí y a todos de que me ha tocado medio y quiero que reportes a la cuadra, que wey y por otra parte, la cuadra, que wey, decía, nosotros cuatro también bueno, no eran cuadra, o quizás sí, nosotros también tenemos un guiazo y os vamos a demostrar como el Zed era medio y era en plan, tío, pero como puede ser que los dos tengan un guiazo los dos diciendo que, que, que el Zed o sea, uno diciendo que el Zed no tenía medio y el otro diciendo que sí, que el Zed sí que tenía medio y era en plan, aquí alguien está mintiendo alguien es un mentiroso, o el Zed o los otros cuatro y nosotros con Econator incluso estuvimos diciendo, bueno, mmm, ¿quién crees que tendrá razón? yo por mi parte empecé a pensar, bueno, empecé, pensaba y dije incluso que Zed tendría razón que Zed era quien estaba eh, siendo troleado que los dos eran cuadra, que wey por otra parte, Econator dudaba pero también al final dijo, yo creo que también que es que es verdad, que si el Zed tanto está insistiendo porque no os imagináis lo que llegó a insistir Zed y aparte, si os fijáis durante la partida aquí ahora Maokai y Tusefet ya están afk pero en cambio Zed estuvo luchando hasta el último momento voy a lanzar esto más rápido Zed, no paro, perdonad Zed, no paro de pelear esta partida hasta el último segundo o sea, estuvimos todo el... mira, aquí vengo a salvar Econator mirad como le salvo el culo mirad Econator, Econator bueno, le voy a gankear pero no le dejamos que se muera aunque también hay que decir que mirad que malo soy mirad esto, mirad este momento mirad este momento un segundo y seguimos con la historia mirad el TP mirad mi E, fijaos en mi E vamos a poner la cámara lenta aquí digo, vale, voy a tirar la E y este minion de aquí me está atrolando la vida, tío hijo puta vale, seguimos básicamente lo dicho eh... los... todos iban contando su historia pero era en plan vale, yo pienso o sea, Econator empezamos a decir yo... bueno, pensamos que Zed tiene razón porque básicamente lo que os digo si os fijáis Zed no paró de luchar hasta el final estuvo aquí en medio peleando que por cierto mirad, mirad uuuh que no, me matas total vale, seguimos jugando y dijimos vale, pues al final de la partida nos pasáis eh... el guillazo y nos enseñáis de quién tenía razón bien aquí ahora por cierto también ya de paso en plan bonus igual que el bonus de ahí os enseño mi barrigazo también os enseño un bonus de cómo eh... hacer un open mid cuando os hagan un open mid cómo acabar la partida más rápido el truco es el inhibidor lo dejas vivo dejas... o sea, no lo atacas entonces los minions se quedan atacándole y te viene otra wave se queda atacando y aún va a llegar otra wave más que después hará que cuando llegues a atacar estas dos torres pues llegues ya con tres waves y puedas tener suficiente tiempo como para tirar las torres os fijáis así hemos acumulado las waves y aquí pues tiramos las torretas bien básicamente pues obviamente esta partida la ganamos entonces se quedaron afk acabamos aquí ganando y tal y sin más ganamos y ahora vengo a enseñaros los dos guiazos ¿vale? y es que no sé a mí esto ya os digo a mí me hizo reír infinito o sea, no os imagináis lo que me llegué a reír anoche y cuando me estaba riendo tanto y le expliqué la historia a mi compañero de piso en plan joder, lo que me reí y lo que él también se rió dijo tío esto se lo tienes que contar a tus suscriptores ¿sabes? porque no sé es divertido y ha sido una historia bastante divertida en mi opinión así que bueno claro, aún no habéis visto el final total voy a enseñaros el final que son los dos guiazos ¿vale? y ahora pues veremos quiénes son quién era el mentiroso o quién no básicamente aquí tenemos el guiazo primero nos pasa aquí el guiazo el maokai primero que pone aquí eh tus de fe y medio o sea todo lo que decía el Zed el Zed estuvo sin exageraros toda la partida defendiendo como un loco diciendo que su cliente decía medio es más incluso en esta foto aquí el Zed está poniendo mi cliente dice medio y pone una feliz una una cara feliz el otro dice mi cliente pone por dice que por nueve pasa un guiazo pasan de todo total que el Zed también pasó su guiazo y cuando vi esto es cuando yo me partí la polla no sé quizá vos es que claro ahora quizá os lo encuentro os lo cuento a vosotros y ahora mientras lo cuento no me vuelvo a reír entonces puede ser que a vosotros no os haga reír y no os no os parezca graciosa esta historia pero no sé quizá es que me pilló con la risa floja pero no os imagináis lo que me pude llegar a reír anoche cuando de golpe me pasa el Zed esta imagen diciendo no no a mí también me pone medio y se ve no sé si sigue y se ve todo este photoshop aquí poniendo mite para poner medio y encima ni siquiera se curró el photoshop de aquí ¿sabes? o sea es un normal cogió copió aquí esto tal cual lo copió lo puso aquí si os fijáis está mal photoshopeado y encima no puso aquí ni jungla ¿sabes? dejó ahí el otro medio o sea total que quien tenía razón eran los otros cuatro que estaban diciendo oye reportad al Zed el Zed nos intentó trolear y el título del vídeo en verdad tendría que llamarse la historieta esta que es una historia random sin más si veo que os ha gustado de esta partida random de SoulCube pues os traeré más historias así que me hayan podido parecer graciosas o que me lo haya pasado bien ya sabéis si os gustan este tipo de vídeos dadle a like pero básicamente no sé me hizo reír infinito y aparte es eso que este pavo está enfermo o sea si estuvo sin exageraros 10 minutos seguidos escribiendo por el barral luchando la partida diciendo que no le reportásemos que de verdad que él no quería ir que él tenía medio que le estaban troleando y era mentira o sea el título del vídeo tendría que haber sido el mentiroso pero claro si hubiese puesto el mentiroso ya desde el principio hubiese sabido que Zed era el que había mentido aunque creo que también se ha notado que Zed era quien había mentido desde el principio pero quizá os he mantenido un poco intrigados en algún momento del vídeo y nada chicos pues esto es todo espero que os haya gustado si ya os digo ya sabéis que en el canal vosotros decís el contenido si veo que esto esa historieta que he subido no os ha gustado y no triunfa en nada pues obviamente no voy a subir más partidas de estas graciosas así acortándoos y explicándoos la historia de la partida también hay que decir que pierde bastante la gracia del vídeo al no tener el chat del vídeo es que no lo agrabe la partida y pensaba que por el lolking quizá salía el barral del chat pero no sale porque si hubieseis podido ver todo lo que llegó a decir el Zed para defenderse y que después de encima de defenderse tanto cuando acaba la partida pasa su guiazo ahí todo convencido y veo esto no sé a mí a mí me destrozó la risa tío no sé fue buenísimo pero nada muchas gracias por haber visto el vídeo y ahora me siento bastante estúpido ahora me siento claro porque no os escucho no os veo vuestra reacción pero me siento como ¿sabes cuando estás con tus colegas cuentas un chiste y nadie se ríe? pues me siento igual pero exactamente igual o sea tengo esa sensación en plan de vacío de gilipollas ¿sabes? pero bueno quizá quizá a alguien le he hecho reír nada sin más se acaba ya el vídeo que me siento me siento súper estúpido pero nada muchas gracias por haber visto el vídeo ya sabéis si os ha gustado dadle a like y si no os ha gustado pues no le deis a like y como habrán pocos likes pues ya no subiré más esto así que nada muchas gracias por haberme visto y hasta la próxima amigos puto Zed tío el mentiroso que cabrón chau 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 Gracias por ver el video.